Ahí va el remate de Figueroa, siempre el que me escucha a mí sabe lo que es Kearini, ¿no? Lo tengo diciendo, que es un arquero distraído, un arquero que no sabe atajar prácticamente, bueno, acá demuestra, le pica la pelota, y el ex arquero de River Plate prácticamente le hace un gol, ¿no? O sea, se hace un gol, así que acá está Figueroa, Timperley 1, Sarmiento 0, Figueroa. Bueno, acá va el excelente remate de Gervasio Núñez, golazo, le tiro libre para emparejar las acciones ahí en Junín, muy buen remate, nada que hacer para el arquero Ibañez, un iguales. Bueno, enseguida se le da vuelta el equipo verde, acá un cabezazo, y la chilena de Adrián Balboa, pega en la cabeza, pero igual el gol del jugador Balboa, chilena, un poco de mala suerte tuvo la defensa, pero el verde se le da vuelta con el gol de Balboa, muy buena chilena, 2 a 1, en un segundo, en dos minutos le devolvió el partido.